Este sí, ya salí señor Ah, ¿qué es Martín? Sí, Martín señor, Martín Marfly ¿Qué es Martín? ¿Cómo estás? Bien, pero... ¿Quién habla? Disculpe, perdón por ser grosero Hola, Teodoro Garza, yo aquí tengo una estación dedicada a hacer platicar contigo Martín ¿Sí te dieron mi recado en casa? Eh, no señor, ¿qué recado? Perdón Mira, pasa lo siguiente Martín Exactamente hace 10 días, se acercaron a mí Un matrimonio conocido tuyo, vecinos de aquí en este domicilio Martín Vecinos tuyos, esos vecinos tuyos deberían ser tu nombre, el código de... El señor, el doctor Pero debían dejar a los dos familiares, esto con la intención de causarle un daño Yo no soy tu enemigo Martín Ah, señor, disculpe, el señor doctor El doctor M. Brown, el señor Brown El doctor Brown fue mi vecino, ¿él fue? Yo no te voy a enseñar a decir las autoridades para que te des cuenta, quien te quiso chingar, quien te quiera causar un daño Pues mire, si es por el doctor Brown, es que porque él supuestamente está haciendo un experimento ahí Pero él me invitó a que fuera a su casa, pero no sé, o sea, no sé que se dé muy bien a esto, ¿verdad? Pero yo creo que ese es un asunto ya muy delicado, ¿verdad? Que no sé si a lo mejor usted me está confundiendo con otra persona No, 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 para nada Martín, ese asunto es contigo Mire, yo te quiero enseñar estas fotografías para que vas por quien te está sancionando A ver, a ver... Lo que requiero de aquí Martín es la cantidad de 50 mil pesos, primera y única vez A lo que yo entiendo es que supuestamente usted me está diciendo que hay una persona de aquí de mis vecinos Que le pagó usted para que me matara, ¿eso? Mira Martín, esa gente quiere que te cause un daño Pero yo no soy este enemigo y tampoco soy infinito de venganza de estas personas Yo te voy a entregar a ti todas estas fotografías Te voy a decir en dónde viven, en qué trabajas Para que tú tengas más cuidado Y siempre tienes la gente que te fija en mi casa Y que ahorita te quiere ver más Yo soy uno de los principales líderes de la delincuencia organizada aquí en la misión Yo soy el encargado de la plaza Y aquí nadie roba, nadie mata, nadie se cuesta, nadie trafica Si no es bajo nuestra autorización Por eso, como te digo, yo te doy a mi respeto, familia Y aunque sepa, si te quiso chingar ¿Cuántos son esos 50 mil pesos por el ministro de Martín? Y si te das cuenta, ¿quién te está traicionando? Háblame de caballeros, dime cuántos sí tienes Yo te voy a entregar todas las fotografías Y créeme que te vas a sorprender de ver quién te traicionó Tú dime, ¿con cuántos sí cuentas? En este momento te doy la atención y la garantía De nunca en la vida volverte a conectar Tú dime con cuántos sí cuentas No, no, pues es que, es que yo no me puedo acercar a la cantidad de 50 mil pesos, señor Mire, yo lo que le puedo decir es que si usted es de las personas que intentaron matar al doctor Yo supe que supuestamente él se había puesto un chaleco, ¿verdad? Y por eso no le hicieron daño Entonces yo no sé la verdad Eh, pues eso fue ya en el pasado, pues Pero ahorita No, pues no, yo traigo como 10 mil, pero Pero no, es que la verdad Todavía no me caí al 20, señor De esto que está pasando, la verdad no Eh, pero ¿por qué, señor? Permíteme, amante Te hubiera costado más cabrón y más trabajo que te caí en el 20 Mejor, yo te estoy hablando con respeto Porque eres un muchacho de respeto Yo no quiero causarte daño Vamos a jalar con esa cantidad Vamos a jalar con esa cantidad que quieres Ya tienes mi número telefónico O si hay persona que te quiera hacer un mal Alguien se anda rondando tu casa, tu trabajo Te echa un llamadito y si te mereces un solo asuntado Te quito la pierna del camino, ¿qué te parece? Sí, sí traigo problemas, yo sí traigo problemas con varias personas Personas del pasado también, pues Y ya en el futuro, pues ya la verdad Yo no sé, a menos que vayamos ya a llegar a esa época Pues ya estamos en el 2015 Ya ve que pues lo que se decía que iba a pasar en el 2015 Pues que no pasó Pero pues ahorita Si me cuento, me se ha quedado un poco de onda esta llamada, ¿verdad? Pero qué bueno, pues que usted me está diciendo las cosas, ¿no? ¿De qué posibilidad? Yo no estoy diciendo las cosas que mostramos aquí Porque como yo te digo, ni soy tu enemigo Ni tampoco soy el que se muestra de verdad a estas personas Tú dime, jalar con esa cantidad que tienes Yo te traigo los informes y la garantía De que tienes un amigo de este lado Te voy a quitar esos pinches a la carne de encima Para que usted pueda seguir viviendo tranquilo ¿Qué te parece? No, no, si me parece bien, señor Vamos a jalarme a salvar con usted Oiga, señor, pero una cosa Usted, a usted le dio una información también de Lorraine Y de George Permíteme, Martín, permíteme Yo te voy a entregar toda la documentación ahí Y tú me vas a saber Cómo esta gente te quiere ver Porque mire Porque mire El patrón Lo que iba a ir haciendo el supervisor de mi papá Chocó el carro, pues ¿Sí me entiende? Y luego, este Supuestamente la aseguradora No le iba a pagar, pues, la de él Y entonces Desde ahí ya empezamos a agarrar coraje Con el señor, este, Biff Entonces, este Ya empezamos a agarrar coraje con él No sé si a lo mejor sea esa persona Pero sí me gustaría que usted me dijera Vamos a ver esto Vamos los caminos al Banco Azteca Me entregas esa cantidad Yo te traigo tus documentos Y platicamos ¿Qué te parece? Sí Ah, entonces usted me va a esperar En el Banco Azteca ¿En cuál del Banco Azteca, señor? ¿El de la Plaza Río o cuál? ¿El que me queda más este? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer acá a ti? El de la Plaza Río, señor ¿El de la Plaza Río o qué va a salir? Caminando como unos 15 minutos en carro Pues unos 7 Pero ahorita no tengo carro ¿Me puede ir en la patineta? Tengo una patineta Pero pues no sé si me puede ir ¿El de la Plaza Río o qué va a salir? Pues en la patineta o caminando Ustedes digan Me puedo agarrar de un carro y me voy así Pues vámonos, vámonos ¿Sabe decir que caminando, vámonos, platicando Ahí va aquí una pluma, yo gasto una hojita Para que nos vayamos platicando aquí a Plaza Río Y yo te escribo todos estos documentos Y tú sepas que tú vas a quedar libre de cualquier problema ¿Te parece? Sí, señor Este, lo que sí me saca un poco Lo que me deja preocupando Es que pues el señor le decía Máplate su zapato Y le decía así Y volteaba Pues entonces yo Eso no me gustaba que le hiciera A mi papá Pues de que le dijera Máplate su zapato Y le pegara Pues yo por eso le digo que Que si ese Si yo voy a dar ese dinero Pues sí me gustaría que Que tomáramos Pues represalias, ¿no? Contra el señor La persona esa que le digo Que chocó el carro Y todavía el vato bien patán Dice Dice el vato Todavía nos dice Hago que te remolquen el carro A tu casa Y solamente tiene cerveza suave Dice Y ya es donde le dice Sí, pues pero Tenemos coraje con él Pues pero Aunque él siempre Él siempre estuvo enamorado de mi mamá ¿Verdad? Pero pues si usted Si usted me va a ayudar con eso Yo sí le voy a ayudar a usted, señor La verdad Hablando de cabrón Sí señor, sí Sí, no Este Estamos Vamos Vamos a platicar bien Y pues como dije ahorita Estamos aquí en el 2015, ¿no? O sea Todo está perfecto ¿Sí o no? Exactamente, Martín Sí, todo estamos en el 2015 Y pues mire Ya ahorita Ahorita voy pasando Bueno, ya voy caminando Pero No sé si quiere que agarre un taxi Pero no sé, ¿verdad? Porque Pues a menos que Mira, ahorita ya vengo aquí caminando Los taxis se ponen en el casino En el casino de Biff Ahí puedo agarrar un taxi Entonces lo puedo agarrar ahí Pero pues que hay muchas motos ahí Pues hay muchas motos Y muchos vagos Pero mejor me voy Me voy mejor por acá Por el callejón Y ya Y ya llega Sí, sí Habíamos dejado ahí un DeLorean Ahí escondido Y estaba hoy mi novia ahí Pero Ya podemos llegar Al Banco Azteca Y podemos hacer eso Que usted Ahí nos podemos ver personalmente Y para que me dé los papeles Y no sé si usted me quiere Dar right al banco Claro Vamos a estar aquí Aquí al banco Ahí lo vamos a ver Ahí hacemos el movimiento Yo te traigo los documentos Y la garantía De que tú vas a estar tranquilo Y vas a seguir Mujiendo reglas Sí, porque yo Yo estaba aquí Pues en la colonia Hill Valley Y pues la verdad Sí se me sacó de pedo Pues que Que haya cambiado tanto En el 2015 Pero ahorita Yo tengo ahorita 28 años Y tengo ya rato Viviendo aquí Pero pues ya todo está bien Aquí todo está tranquilo Y pues sí me saca de onda Eso lo del beef Ese cabrón Pues lo bueno que ya no voy a su Lo bueno que ya no voy a su casino Todos van a seguir tranquilos Martín Ahora sí que tú estás hablando Con un amigo de este lado Tú me cumples Yo te cumplo Diciendo que tú quieras Como van mis camaradas ¿Qué te parece? Sí señor, sí Pero usted señor ¿De qué cartel es usted? ¿De dónde? ¿De qué cartel es usted? Todo ahorita Todo Ahora sí que tú Tengo su tiempo Martín Para que tú Ahora sí que tú Vamos a ir Porque mire Yo Aquí en Mexicali Está aquí el cartel de Santa No O no sé Ese cartel No pues la verdad No sé Es que yo Yo escucho de que Cártel o Cártel del Golfo Esas cosas Ya no lo entiendo Esas cosas yo Yo creo que me voy a mostrar Y tú vas a darte cuenta Cómo trabajamos Cómo nos desplazamos Ah no Perdón El cártel de las calles Señor Sí señor Sí Pero más Se me hizo raro Pues porque La verdad Yo pensaba Que eso solamente Le pasaba a la gente Millonaria Pues la verdad Usted sabe Que yo no tengo Buenas cantidades De dinero Pues yo sé Que tú es así Por eso mismo Nosotros hemos levantado Un vecino de los tuyos Porque sabemos Que son gente Trabajadora Pero por ejemplo Por ejemplo Aquí en Tijuana Dice usted Que no está operando El cártel de las calles ¿Qué cártel es? De la línea De la línea Porque cuando le pregunté El cártel de Santa Me dijo Que son musicales No entiendo Eso Pero el cártel de Santa Pero es que ¿Qué no es Una organización De delincuentes? No, nada de eso Ese es un grupo musical ¿Cómo mencionas? No, pero es de rock ¿O de qué es el grupo ese? Esa es música Acá como Como Esa que habla Nada más Oh No, pues que yo sepa Si es un cártel Yo le digo Que el cártel de Santa Porque yo una vez Creo que una vez Los vi Creo Aquí operando Pero pues dice usted Que es un grupo musical Pues la verdad Si me saca de onda Eso que usted me dice Pues es que no sé señor Me está dando mala espina Esto eh Me está dando mala espina No sé señor La verdad Me está dando mala espina Porque No, no voy a hacer Un secuestro Que me quiera secuestrar Y yo voy de tonto Allí a creerle a usted Señor Usted cómo Usted cómo sabe A ver A ver señor Para empezar Cómo sabe Que me llamo Martín A ver Eso que no te importa A mí me llamo primero No va a saber Pero usted no es del grupo cártel No es del grupo cártel Porque ya también Supe que había un grupo Que se llamaba cártel Por eso te hablo ¿Vas a ver el diario Sí o no? No sé señor Ya me llamo ¿Quién es una cosa? ¿Qué? Si usted es su pinche madre Hijo de su puta madre Va a ver cómo le va El peón al doctor Pero pues el doctor ¿Por qué? ¿Por qué le hizo saldo? A ver Ustedes Entonces La cultura La cultura ¿Por qué? No, 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 no.